Tiene que hacer tú dejar hablar un poquito a los demás. Y segundo, ser objetiva, Ana, es decir, seas objetiva. Maduro es un dictador, coño, que se ha hundido la Asamblea Constituyente, que tiene al pueblo muerto de hambre, y que son unos chorizos y unos delincuentes, que eso es un narcoestado, que te lo está explicando Jesús Ángel, los narcosoles y toda esa patulea que está extendiéndose por todo el mundo. Y eso es un hecho, son hechos, no lo estamos inventando, son hechos.